Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre Perdona que no sé, no sé, no sé tu nombre Ula la 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 la, ula la 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 Que eres mala, yo soy mala, lo que me vas a hacer Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé Perdona que no sé, no sé, no sé si caras Tu parla que no sé, no sé, no sé. Perdona que no sé, no sé, no sé, no sé haHA morto Ya, I'ma get it ready in June and bend this wheeler now I'm on the body, I'ma do it to fail ya Man, that ass start drippin' when she back in that table up She fallin' in my lungs when I'm bringin' that job That ass on fire, time to bring me along El dolor que no sé, no sé, no sé tu nombre El dolor que no sé, no sé, no sé tu nombre Que, uh, la, 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 la Tienes mano, yo soy mano, que me vas a hacer Del dolor que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Del dolor que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¿Tienes malo o sin malo? ¿Qué me vas a hacer?